Así es, si le contamos que hay municipios que no tienen luz porque pues no les alcanza para comprar focos, usted podría pensar que se trata de una broma. Esto ocurre en Guanajuato. El municipio de Dolores Hidalgo continuará en penumbras, mientras el Pleno de Ayuntamiento no apruebe el programa de inversión 2011. Y es que son tantas las calles en comunidades y colonias que requieren del servicio de alumbrado público, que por lo pronto no se puede hacer nada al respecto, ya que el gobierno municipal no cuenta con el material eléctrico para reponer luminarias fundidas. El oficial mayor, Leóncio Sánchez, mencionó que están en espera de que el Pleno de Ayuntamiento apruebe el programa de inversión para tener el recurso y así poder adquirir el material eléctrico. Dijo conocer las necesidades en materia de alumbrado público, pero no hay recurso para la adquisición de luminarias. El oficial mayor, Leóncio Sánchez, aclaró que ya se está preparando el concurso para la adquisición del material eléctrico, dejando claro también que en este concurso será muy difícil que se puedan entregar cotizaciones alteradas. El material que se adquirió el año pasado ya se terminó. Ahorita estamos preparando el concurso para el nuevo material eléctrico. De hecho, el programa de inversión aún todavía no se aprueba, con la intención de no erogar cantidades elevadas y que vayan a comprar algún material de mala calidad. Con imagen de Rafael Juárez, Edson Hernández, TVC Noticias Bajío.